Entre tus sueños, mi amada china, cosí el tormento del viento a mí Que por ti sufro, mi mivelina, te acabo de morir En esta noche, miña querida, te quiero Mi amor, mi pena, mi alma china, se pula en este calor Mi pa' bendita de mis ensueños, la cautiva base de comer Oye, las drogas de este albideño, de ver tu padre, mi amor, mi ley Que en silencio no he podido ser por el jugo de la pili Por eso ahora, mi gente, mi voz, es pura feina, es de encumir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!